Continuamos en los oridos diarios desde la montaña mágica de Siloé. El sol se ha ocultado, pero hay una temperatura húmeda de 27 grados centígrados. El sol se había ido, está volviendo a salir, aquí estamos saludando a todas, todas y todas. Desde el parque de Venezuela, como una vinte, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Y como siempre, motivándote para que te sumes a esta maratón de ejercicios, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier parque, en cualquier país del mundo, encuentras estas máquinas saludables. Solamente es tomar la decisión, dar el paso adelante, dejar la pereza. Sabemos que no es fácil hacer los ejercicios, no dejemos que lleguemos adultos mayores como nosotros, que tenemos problemas de azúcar en la sangre. Afortunadamente no más problemas, eso lo hemos logrado controlar gracias a los ejercicios y a tomar bastante agua, mínimo tres litros de agua se deben de tomar diariamente. Y obviamente hacer ejercicios, caminar, trotar, montar en bicicleta, hacer barras, flexiones, abdominales, cualquier tipo de ejercicio que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Si es que te da pereza salir, pues en la casa puedes hacer también los ejercicios. No te quedes sentado, no te quedes acuestado en la casa, haz ejercicio. Y si comienzas desde niño, desde joven, pues vas a vivir eternamente saludable, a no ser que tengas una enfermedad genética, pero también así ya tengas, si haces ejercicio vas a poder sobrellevarla. Desde Siloé, Cali, Colombia, este viernes 17 de noviembre de 23, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, igual hay que usar el otro día en día, pico. Vámosle duro, vámosle más duro, 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 duro. Aceleremos un poco, con este fuerte calor aceleremos, aceleremos, aceleremos.